...porque asesinaron a su mamá y nadie tiene una respuesta. ¿Saben? Una se ríe por no llorar a veces. Pero hoy decidimos usar la palabra denunciante, la que chorrea la sangre de las que obligaron al silencio. Habilitamos la palabra dolida, la palabra enojada, la palabra rabiosa. Hoy habilitamos el llanto porque nos duele nuestro país. Nos duelen estas balas que siguen atravesando nuestros sueños. ¿Acaso merece más palabras este país asesino? Un país del cual somos cómplices, ya sea por acción o por omisión. Nos están matando por soñar un país diferente. Y eso nos parte el corazón pedazo a pedazo. La violencia se puso de moda. ¿Y usted? Usted ni siquiera se inmuta. Usted que creyó que un gobierno de ultraderecha no iba a hacer la diferencia. A usted que el conflicto no lo alcanza. A usted que la indiferencia le corroe las entrañas. A usted que teoriza tanto sobre cómo gestar un cambio, pero nada le resulta práctico. A usted que cree que es de ingenuos cambiar esta mierda. Usted que ve como única salida a podrirse la cabeza y sentenciar que todo está perdido. Que todo es relativo. Que depende del punto de vista de donde se mire. Y a usted que le pregunto, ¿podría mirar fijamente a los ojos de este niño y no sentir vergüenza? Si la respuesta es sí, solo espero que corra tan rápido que tanta sangre no le salpique. Pues no queremos desearle, como los demás, que le asesinen a un ser querido para que lo entienda. Pues creemos que no hace falta. Pues los colombianos estamos acostumbrados a comer mierda. Y ahora, si su respuesta es no, yo le diría, qué triste que sea necesaria una muerte para estremecerlo. Y ahora, nos preguntamos, aunque se nos vaya la vida en ello, ¿basta con ofrecer nuestros corazones? ¿Basta con escribir esto? ¿Basta con repartir culpas? ¿Basta con luchar? ¿Existe algo que alcance para remediar lo irremediable? La impotencia nos aborda y tenemos más preguntas que respuestas. La paz en este país está en agonía. Los líderes y lideresas sociales son nuestros héroes y heroínas en combate permanente, caminando siempre de frente hasta derribar la muerte. Así que no vamos a desearles que los atraviesen las balas, sino más bien queremos que estos gritos los atraviesen y les retumben en las entrañas. Que este niño y esta imagen les atraviese bien por dentro las entrañas. Para que nos cuestionemos si por el futuro que nos niegan todos los días, ya es necesario construir una Colombia al alcance de nuestros niños y niñas. ¿Quién dice que un grito de guerra no es una palabra de amor? Amar, nosotros y nosotras amamos con la furia de las bestias, con la certeza del mañana. Pero nuestras palabras son tristes, no son bonitas, pero tampoco son ciegas. No tenemos amor para darle a los que nos quieren calladas y muertas. No tenemos palabras de amor para sus cómplices. No tenemos palabras de amor para la gente indiferente, que a todo mínimo esfuerzo por cambiar las cosas, siempre responden con la palabra mamertos. Perdón si multiplicamos la bronca. Perdón si hoy no somos nosotras las que repartimos la esperanza. Pero es que las palabras de amor nos terminaron escupiendo sangre en la cara. Sin embargo, hoy nosotras estamos convencidas de que hay que seguir cantando, de que hay que seguir sepultando el miedo, que es hora de ser valientes. Pero sobre todo, que en honor a los ausentes, nosotras ya no nos cruzamos de brazos. Esta canción...